A la izquierda vemos al boxeador de Aguadilla, Orlando, el zurdo de oro González con pantalón negro y las banderas de Puerto Rico a los lados. Su oponente es de San Juan, Jonathan de La Paz. 1 y 0 tiene el zurdo de oro, 0 y 1 tiene De La Paz. Vamos dando sus primeros pasos en el boxeo rentado. Bien con la derecha. Sí, el zurdo de oro con mejor técnica se puede apreciar. El zurdo de oro debutó como profesional el 9 de julio pasado, le ganó el boricua José Sánchez por un mercado técnico en el segundo asalto. Por su parte De La Paz debutó como profesional el 27 de agosto pasado y perdió por un mercado técnico en el segundo rango también con Carlos Arrieta. Luce bien el zurdo de oro. Hasta el momento buena defensa, más activo, está pactando el ritmo de este combate. Le afectó 180 y algo peleas como amateur. Ganó 164. ¡Oh, qué buen intercambio! Ambos llegaron a destino pero está lastimado. Jonathan. Sí, De La Paz salió un poco lastimado, ¿eh? Porque el peor salió de ese intercambio. Por un momento como que se le fueron las piernas a De La Paz. No, y tiene las manos muy abajo también. ¡Oh, ves! Sí, guarda derecha otra vez del zurdo a la izquierda, esa al cuerpo le dolió. Sí. Él dice que no, pero él tiene la mano derecha, la tiene pegada al costado. Sí. ¡Oh, zurdo ahora! Le está mirando al refri, aparentemente no puede seguir peleando De La Paz. Está mirando a Dennis De Bon al árbitro. Está diciendo que no. ¿Quieres que pare? Pero es que él está hablando en inglés y probablemente De La Paz no entiende lo que le está diciendo. ¡Oh, qué buena otra buena zurda al cuerpo por parte del boxeador de Aguadilla! Yo creo que esos son los golpes que los está escribiendo al cuerpo. Es lo que está acabando en estos momentos a Jonathan. Qué bien mete las manos al cuerpo, ¿eh? Una combinación otra vez. Ya yo creo que no puede más De La Paz. Se está mirando a De Bon y De Bon finalmente detiene el combate. Sí, la pelea tiene que pasar. Aquí está De La Paz que sufre de su segunda derrota por la vía rápida. En el igual número de combates como profesional. La primera derrota fue en el segundo asalto. Y esta es en el primero. Y esta es en el primero, sí. Sí, ya se notan hasta los pómulos. Y aquí tiene a su padre en la esquina. Su ídolo, Iván Calderón. Y está Orlando González. ¡El zurdo de oro! Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.